Parece mentira Tú me frisas cuando me miras Te clavas en mis huesos Dándole sentido a mi vida ¿Quién lo diría? Yo no me atrevo ni a hablarte Mientras crece el deseo De besarte y tocarte Y hacerte mía Hacerte saber que por ti tú dudarías Que a este corazón te pertenece Y lo que siento porque cada día crece Amándote en silencio Esperando que tú pases pa' ser el intento De decirte lo que quiero contigo Pero no se me hace sencillo, no Amándote en silencio A mis amigos en la esquina de Telecomé Ellos se burlan y siento que es imposible Pero moriré si no lo intento No me moriré No sé qué sería más difícil Rendir más sentimiento O prevalecer Deseándote verte conmigo Rosar tu piel con mi piel ¿Quién lo diría? Yo no me atrevo ni a hablarte Mientras crece el deseo De besarte y tocarte Y hacerte mía Hacerte saber que por ti tú dudarías Que a este corazón te pertenece Y lo que siento porque cada día crece Amándote en silencio Esperando que tú pases pa' ser el intento De decirte lo que quiero contigo Pero no se me hace sencillo No Amándote en silencio A mis amigos en la esquina de Telecomé Ellos se burlan y siento que es imposible Pero moriré si no lo intento No me moriré Yo te llevo mi mente Tú eres un amor puro Mi corazón no te miente Me la paso ensayando para cuando te tenga al frente Esperando que los negros no me traicionen más Pues no soporto más baby Amándote en silencio Esperando que tú pases pa' ser el intento De decirte lo que quiero contigo Pero no se me hace sencillo No Amándote en silencio A mis amigos en la esquina de Telecomé Ellos se burlan diciendo que es imposible Pero moriré si no lo intento No Me moriré ¡Suscríbete al canal!